En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia comienza. En medio de un día de viaje. Osdomi ha traído flores para adaptar. El tipo de viajes a Asia me contactará mañana. Le hemos pegado un palizón. Porque el río es muy de plaza. Ahora venga vamos a Osdomi. Hay que ver el río, la poca bola que le da a Osdori. Muchacha guapa, un poco vigilia. Si tampoco se cambia mucho la ropa. Estas son muchachas. Es bien, pero grabe de noche. Ahora mejor es de tarde, tarde, tarde. Bueno venga vamos a ver en otro. Esto por de noche. Le queremos ir. Le dimos de comer a la gata. Por fin se vuelve a darle a comer a la gata. La gata es como una otra. El río no come. Hay un chiquillo ahí. A ver, un niño está haciéndole a la gata. Muchas gracias. ¡Ere no a la gata, tu estás vivo! Hay que jugar con esta gata, ¿eh? No! Mutterga otra vez, ok? Un ratón. Yo quiero jugar con esta gata. Yes, ch elevator. Estaba muy geniesido. Soy muy geniosos que haya enseñado en este papá. Chibi, ¿Los bien? aufああ, aquí. Río, nos vemos pronto. No terminamos los, ¿eh? Un round de costoso. ¿Y tú? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Cómo me quiere mi gato? ¿Cómo me quiere mi gato? ¿Cómo me quiere mi gato? Vámonos, vámonos, vámonos. Saludito abuelo Montimedia, eh. Saludado. No te quiero dar salchicha porque... No sé. Me preocupa. Parada para casa, salchicha. La gata. La gata. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a ir a ver a Nozomi. Después nos vamos, eh. A Casi. No se dan preocupados. Primero hablamos con Nozomi. Y después nos tomamos... A ver si nos tocamos bien. Me molaría que me tocara algún juego de... O sea... Los juegos son... El... 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 Space Car. Llega me han puesto otros juegos. A ver, no lo vi. También. Y hubiera que hacer ya que mutar. Nozomi. A ver, Nozomi. Muchas gracias por... Las flores. Nozomi. Ryo. Déjame saber si necesitas ayuda. Claro. Pero bueno. Si nadie se le... Dale, aunque sea... Un toque. Así con la mano. O con el detrás o algo. Nozomi. Ryo. Cuidado. Claro. Nozomi. Nozomi de las tentaciones. Nozomi. Casi средas de nada. Este hombre, parece malet y celdos. Está con la motivationsiva. Quite lo que se rompe. Estaba beer. La masa. Llega. ¡Greatious! El marido. ¡Wow! En el marido. ¡Llega. Porque ayer nos tomamos tres o cuatro, ¿eh? Esta sería o la quinta o la cuarta, ¿eh? Porque teníamos riñones, ríos, cuando las piedras gigantes. Vamos a ver. Ah, good. Ah. Sí, no. Están vistiendo en funko. Están vistiendo este hombre a funko. Lo que digo, gran enemigo de ríos son las esquinas. Uno de la venta no se ve la única. No va a darle a la paz. ¿Me dejaba la Nintendo tendía? Creo, ¿no? Tendía. Está apagando. Vamos a contar por segundo. Uno. No me tocará, ¿eh? Porque ya has comprado cosas. Pero qué pensar. Esa frase no tiene sentido. No, todavía está en plano. Bueno, venga, bueno, para casa. Vasco. Frío. Gírate. Bueno, para casa. Ya está. Mientras llegamos, seguro que Fukusan más tonto. Eso no es más tonto. Luego como mínimo. Pero quizás de la historia. Es muy tonto. Creo que es la misma altura que el detalle. El zorrito. No crees, ¿eh? Me parecen personas como el tonto. Pero Fukusan. Hemos conseguido el mérito propio. Y esta musiquita. La música. Un poco. Para Petro Mago a ver si consigo el Sonic. Tengo el Sonic. Y lo salido. Con agar. ya que si, para este me llamaré no se vire ay no se vire no se vire no se vire ¿no? no se vire Ah, no sé qué, tampoco tengo que hacer ahora. Ah, es que tengo que meter. ¿Otra mierda de esta? Joder. Bueno, por lo menos no tenía el peso. De 10. I should try again. Sí, yo creo que sí. Podía comprar la máquina al lado, a ver si me tocaba... A ver si me toca ya el muñeco, ¿no? ¿Esto de otra vez? Vamos a ver aquí, ya. I should try again. No, creo que no. I'll pass. Pero luego te juro que vamos a la traga barra. ¿O no? ¿Qué? No se casa. Yo ya no se casa. Si te guardas los pies ya no lo pasa. Aunque esté en casa. No se casa. Ya me he echado, güey. Págate ahí. Seguro, güey. Y ayer le vi. Tienes buzos, güey. 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 ahora voy a hablar con Fokusan pero yo creo que te estaba aquí entrenando no me dice nada vivo contento contento este maldito y Fokusan bueno vamos yo lo que quería era pegarle una palica aquí perimos Fokusan bueno le damos me la hecha de sacar bueno ya podríamos guardar nosotros aquí tenemos la Saturn pero no podamos jugar vamos a pedir a la recreativa si conseguimos todo bien Pepe y conseguimos los juegos podemos jugar cuando esperamos conseguir los récords las flores y bueno pues yo creo que no va a pasar ni hay escena ni hay no hay no hay no hay no hay no hay está preparándose Ine-san Ryo-san also do make more of an effort to return home as early as possible no hay no hay no hay no hay se paliza en el juego Fokusan Ryo-san 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 y 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 primero hablamos con nuestra enamorada y 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 yo recuerdo los de conducir el toro mecánico el toro mecánico el torito la carga y 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 yo creo que tenemos que ir a y 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 un par de sesiones largas y 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 la niña no se ha puesto más gorda la niña se ha puesto un poco con elete pues desde que empezamos el juego he inflado super gorda chiquilla pero alimentan mal con pollo pollo japonesa de lenteja con dulce ha hecho talante cuidadito eh que yo no discrimino que río no discrimina que río no discrimina va va quita niño voy a echar yo los muñequitos i love these i should buy one hay hay el billete no traemos pero para muñequitos del virtuofaiter sí va a tocar bueno pero fíjate tú mira qué pechota tiene y qué postura más natural con los sobacos al aire ok una siempre mejor ok y yo creo que no 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 ok quiero llevar a nosotros 100 yen por ejemplo claro i should buy one a este que nada el robar ni que era de de que del sonic fighter o algo de eso no yo ese juego ni lo he olido no sé ni sonic fighter o una cosa de esa yo creo que no ella está bien change my mind y tengo comida de gato no no repete vamos a terminar con todo nuestra obligación yo creo que es del sonic fighter aquel que sacaron un par de juegos en saturn no sacaron un sonic en condición el el sacaron el sonic fighter aquel y y no sé qué me sacaron el 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 la carrera llegaron a sacar no me acuerdo un sonic r de game gear estaba muy chulo ah ah good cómo no veo vamos a hablar con los zomis a ver si quieres rollo zomis mira como novio no sé pero oye eso yo recuerdo una época que solía decirse eso de ¿Quién sale conmigo? No, pero rollo sí. Yo eso nunca lo entendí. Digo, ¿cómo que el puro te dice que no quiere salir contigo ni a la puerta de la calle? ¿Cómo va a caer el rollo contigo? Eso era muy... daba mucha pena. Yo nunca vi que en su futuro. Por favor, no te metas a perder la puerta. Yo, pero... ¿si te pasa algo? Tranquilo. Te prometo que tendrás que tener cuidado. Y hasta luego. Pero tío, dile algo, ¿no? A la moza. No quiere... Tío, no quiere nada con ella. Mira, no. Porque se ve que tiene... Vamos a pillar aquí otra... una litrona. Vamos a pillar una litrona. Mira, la bebemos de golpe. No me ha tocado, ¿no? Sí, gancho la mano. Me has pillado. Piedra en los riñones. La broma es la mierda esta. Por el tiempo. Venga. Bueno, son las seis. Que yo sepa, no tengo una calzada. Ah, good. Es que este ni estudia ni nada. Vámonos. Vámonos a las máquinas. Acá, un perrete. No, un gato. Será la madre del gato? Sé que le ha atropellado, pero... Este gato va a gimnasio, ¿eh? Joder. ¿Has visto las pardas ten en el gato? Fuerte. Claro, para que me den el juego, es que si te conseguía una puntuación buena, te daba el juego este. Lo podrás conseguir aquí también, pero... Vamos a pasarme la Space Carrier aquí. One game, 100 yen. Complicado, ¿eh? I'll try it. Aquí lo que puedes conseguir es la miniatura. Te da la miniatura. Como una especie de premio. Hostia. ¿Qué te ha movido? No, no. Hostia. La versión de la negadora es muy buena, ¿eh? También muy buena. Hostia. 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 ¡Gracias! 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 ¿Se lo andará con el arbolito? Ya ready. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes dónde me he quedado? ¡Eh! Estoy séptimo, eh! ¡Ya ve el hombro! muy difícil qué rico la ocho y media, madre mía la hemos tirado toda la tarde aquí mangurreando luego que vaya de niño forma este tío sabe algo le pego una palizada yo creo que ya está bien por hoy que no tengo más cosas no tengo que hablar con Dani ni nada y este tío no es sospechoso ya no tengo que hablar aquí hay muchas hojas en blanco creo que se me está algo se me está cansando porque hay un montón de hojas en blanco así la rellenamos oye, y si vamos a la Bruja Lola gastamos nuestra pasta que es el jardín en el bolsillo vamos a probar aquí a ver si nos toca algo va a comprar un paquetillo de patatollas a ver, si nos toca algo quiero a la pareja este hombre que no está muy caras patatollas hey man this draw a ticket no prize bomber better luck next time y pero no aquí no veo ya casi no el número era dos pero solo hay traga para errar y si yo no visto que haya juego aquí lo que hay tach 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 ¿Estás bien? Estoy perfecto Estoy perfecto ¿Estás seguro? ¡Estoy bien! Ni idea, podríamos buscar a lo mejor eso Creo que sí que tenían números pero había como categoría ¿Qué es? Salón de machón Ah, de machón, que sí, aquí hay como Yo no sé jugar Yo esto nunca lo he visto Nunca me da por meterme aquí Super chungo esto, ¿no? No se sabe cómo se juega, que yo nunca Aquí quizás se pueda apostar pero no hay nadie para jugar Sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí, claro Yo entiendo Sí que tiene mala cara al hombre, ¿eh? Tiene muy mala cara ¿Y qué pone? Aquí va yo O a paso Sí Como el dominó Simplemente Buscar la cara igual Yo, el mayor no creo levantarme para amontonar las cintas Sí No me he enterado No me he enterado de que va al hombre Sí Bueno, nunca he jugado en el Semué A esto Ahora están aquí en la parte izquierda Se me ha enganchado Se me ha enganchado A ver, oye Se va con el mono que he trabajado puesto En la game voy a jugar Vamos a buscar la máquina enumerado Aunque yo creo que hay varias Porque... Aquí parece que es por... Aquí están tus tokens, señor Gracias Yo creo que sí que tenían como numeritos Pero... No son... No es un dos único Quiero decir... Me pone un dos tres Pero en categorías Creo No? 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 Yo pensaba que era en categorías Vale Vamos a jugar al número dos Ah, pues no Yo pensaba que era en categorías Vamos a jugar al número dos ya mismo no tenemos que ir para casa no me ha tocado, estadísticamente tendría que haber tocado algo si puede hacer eso vamos a gastar las tablas, vamos a gastar que mas va pero vamos a invertir 120 o 130 para conseguir una caca de vaca me ha tocado me ha tocado me ha tocado, me ha tocado, me va a seguir por allá, tengo que ir allá vamos vamos a gastar ficha porque el pasta no hay me ha tocado no entiendo, este juego es como juego, pero ten cuidado que es adictivo muchas gracias muchas gracias vamos para casa seguramente se va a cortar y pero no en casa, mágicamente nada más que le hemos dado a la gata a comer por ahí para que me hagamos de casa oh, mira el tiempo es verdad estoy en casa prácticamente lo que pasa es que te pones a jugar como un becerro una alfleta y está abierta a la noche de la noche corre río río corte y luego te riñe la vuelta ah, son las 11 son las 10 que en el reloj este no se ven bien si se ven bien así que yo estoy pegado a tocar ahí es que a río se le maneja mejor pensando que a un coche que una persona aceleramos con el gatillo izquierdo y la homenajamos a la derecha izquierda a la gatillita ya le hemos echado un vistazo a ver toda la tarde por ahí cuando nuestra herencia muñeco enviado al space carrier y porque no me he podido jugar al macho venga vamos a la cama ya grabamos así hacemos el día siguiente que tenemos que hacer que a buscar trabajo y dejarnos de cuentos ¿verdad? 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 y así la historia comienza